Unidades de la Policía Nacional mediante actividades de registro, control y vigilancia lograron la captura en flagrancia de dos personas en el barrio Olaya Herrera, quienes se desplazaban en una motocicleta y tenían en su poder un arma de fuego. En el barrio Olaya Herrera del distrito de Barranca Bermeja, en horas de la mañana nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes observan un hombre y una mujer en actitud sospechosa, a los cuales les solicitan el registro voluntario. En la mujer se le encuentran cinco cartuchos de arma de fuego calibre .38, al hombre se le encuentra un revólver calibre .38 tipo corto. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El mayor John Erazo, comandante de la Estación de Policía de Barranca Bermeja, hizo el llamado a la comunidad para que siempre reporte cualquier situación a las autoridades. Agradecemos a la comunidad que ante cualquier movimiento de personas, vehículos o motocicletas sospechosos en los alrededores, se comunique con nuestras líneas de atención telefónica, las cuales están habilitadas las 24 horas del día. Según la policía, el arma que les fue incautada a estas dos personas será sometida a análisis por parte de investigadores judiciales con el fin de establecer la situación en varios hechos criminales ocurridos en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!